y en más información en estos momentos agentes de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público realizan una serie de allanamientos en el departamento de Izabal. La información que se ha proporcionado por parte de las fuerzas de seguridad detallan que se trata de dos diligencias de allanamiento que están a cargo de policías de la división especializada en investigación criminal y personal del Ministerio Público en la colonia San Agustín en Aldea Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zabal. El objetivo de estos allanamientos es ubicar evidencias que ayuden a las investigaciones en un caso precisamente que se sigue sobre la muerte de dos mujeres. Este crimen ocurrió el 18 de diciembre del 2022 en la colonia Manantial Sector 4 del referido municipio. Es por ello que hoy precisamente en horas de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil, específicamente de la división especializada en investigación criminal, en conjunto con el Ministerio Público, ingresaron a estos inmuebles. Reiteramos, se trata de dos diligencias de allanamiento que se realizan en Puerto Barrios y Zabal. El objetivo es recabar indicios, por ejemplo, teléfonos celulares, ubicar armas de fuego, dinero en efectivo, documentos y demás insumos que puedan ayudar a las investigaciones que en estos momentos se realiza por parte del Ministerio Público. No se descarta que se ejecuten órdenes de captura en contra de los presuntos responsables del asesinato de estas dos mujeres. El crimen ocurrió el 18 de diciembre del año 2022. Estas son las imágenes del momento exacto en el cual los investigadores de la DEIC ingresan a estas viviendas para poder ubicar indicios y también a los presuntos responsables de estos crímenes. Además, se ha dado a conocer por parte de Policía Nacional Civil que precisamente estas diligencias forman parte de otras que se han ejecutado en las últimas horas que han dejado como resultado a 57 personas capturadas, 15 de ellas en la ciudad capital y 42 en diferentes departamentos. Además, se daba a conocer sobre el decomiso de cinco armas de fuego y la recuperación de cuatro vehículos y dos motocicletas. Este es parte del resumen que comparte Policía Nacional Civil sobre las acciones que se han ejecutado en las últimas 24 horas y parte de ellas precisamente son estos dos allanamientos que se realizan en el departamento de Izabal en busca de presuntos femicidas. Reiteramos, se trata de la investigación sobre la muerte de dos mujeres que ocurrió a finales del año 2022. Hasta este momento, aún se está a la espera de que Policía Nacional Civil y Ministerio Público compartan parte de lo que ya se ha logrado incautar durante estas diligencias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!